Música ¿Por qué estamos apoyando a Don Pico? Porque siempre estamos con nosotros, apoyándonos a la juventud, aquí estamos presentes a la juventud conocida, tenemos gente joven, gente profesional, y eso es lo que ha habido hasta el momento, decíganos a Javier que nos siga apoyando, él nos apoya, nosotros estamos aquí apoyándole a él. Música ¿Cuándo los proclaman? ¿Cuándo los proclaman? Sí, siempre vamos a proclamar, siempre, siempre estamos en el corazón, siempre ayudamos a la gente pobre, lo pudimos ver en esa pandemia, todos los apoyamos, muchos nos han apoyado, le quiero agradecer a la Cade y por eso queremos que sigamos en la Cade. Bueno, usted es su presentación, usted está preocupando. Sí, eso se va a la de los propios, sí. ¿Qué? No, 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 no. ¡Vamos a poner la guía a nuestro candidato, que es el señor Pico! Hemos visto que trabaja por nuestra ciudad, hemos visto que trabaja por todos los lugares, por todos los mercados, todos los valles, todos los extintos. Y nosotros como ciudadanos también queremos continuar, queremos que gobiernas y mantenemos como hasta ahora y que sigan adelante. ¡Suscríbete al canal!